Pide CNDH a candidatos compromisos reales con los derechos humanos. Más de 1.500 denuncias por falta de acceso a la justicia en Honduras durante 2017. Graves violaciones de derechos humanos en protestas en Nicaragua. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a los aspirantes a la Presidencia de México den a conocer explícita y puntualmente de su compromiso real y no solo discursivo con los derechos humanos, en especial sobre el tema migratorio y la política de dignidad nacional que llevarán a cabo frente a los Estados Unidos. El organismo destacó la importancia que el tema migratorio tiene en la Agenda de los Derechos Humanos, por lo que es preciso conocer cómo aplicarán el principio de congruencia en la defensa de nuestros connacionales en la Unión Americana y el trato que se da a las personas migrantes que ingresan por nuestra frontera sur, cuál será la política de desarrollo nacional que emprenderán para evitar que nuestra población emigre y cómo se articulará la política migratoria con Centroamérica para una migración segura, regulada y ordenada. En el 2017, al menos 1.577 personas denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras falta de acceso a la justicia y al debido proceso, según informó su titular Roberto Herrera Cáceres. Según un informe, las denuncias están relacionadas con retardo en la admisión de recursos y demandas, falta de recepción de las denuncias planteadas, abusos de autoridad, ejercicio indebido del servidor público, violación a los deberes de los funcionarios, negación en el cumplimiento de resoluciones y sentencias, negligencia en la investigación de las denuncias. El documento detalla que entidades del Poder Ejecutivo y Judicial, así como instituciones autónomas y descentralizadas, fueron las más denunciadas por violentar ese derecho. De acuerdo con una investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo graves violaciones durante un mes de represión de protestas en Nicaragua, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y el uso de la violencia por parte de terceros armados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó 76 muertos y 868 heridos y registró numerosas denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento en relación a las protestas en el país gobernado por Daniel Ortega. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales, aseguró durante la presentación del informe la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la Comisión para Nicaragua. El Comité de Derechos Humanos de la ONU rechazó la solicitud de la defensa del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para que este órgano dictaminara una medida cautelar en su favor para evitar que fuera encarcelado. Para que se pida a un Estado que se establezcan medidas cautelares, se debe demostrar que se está violando de forma irreparable alguno de los preceptos de la Convención, y basándose en la información que Lula ha aportado al Comité, no se ha demostrado que estuviera en riesgo de sufrir un daño irreparable, dijo en declaraciones la integrante del Comité, Sara Cliveland. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.